Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo video Bueno, ya sabéis que mañana cambia el diseño de Playstation Store La Store cambiará de una manera totalmente diferente Supuestamente para mejorar el servicio y tal Y bueno, con ese cambio de Store, de Playstation Network Vendrá el conocido método de pago Paypal Bueno, ya sabéis, muchos si no sabéis que es Paypal Básicamente es una de las maneras más fáciles de pagar por internet Por decirlo de alguna manera Y básicamente con un par de sencillos pasos Puedes llegar a hacer una compra perfectamente bien hecha Además de ser uno de los métodos de pago más fiables Que se estiman en la red Para crearos una cuenta solo tenéis que ir a Paypal Y bueno, no sé, supongo que ahí os darán los datos y tal No me acuerdo si había que tener cuenta en el banco para tener Paypal Creo que sí, pero no sé Mirarlo y bueno, es una de las maneras más buenas que hay de pagar Xbox 360 ya cuenta con ello hace muchísimo tiempo Que lo incorporen en Playstation es bastante buena señal La verdad es que he tenido muchos problemas para pagar en PSN, en Playstation Store Y supongo que con esto desaparecerían esos problemas Y supongo que también desaparecerá el problema de poder pagar en una historia Que no sea la española, que sea a lo mejor la americana Que no sea, que sea diferente a la europea Vamos, que podamos pagar sin ningún problema Eso sería también la re hostia El que pudieran poner eso supuestamente con Paypal Pues supongo que se podrá Y supongo que te cobrarán de más Te cobrarán, supongo que El cambio, vamos No sé, supongo que te cobrarán de más Antes solía pasar Que cuando tú, por ejemplo Comprabas en la historia americana Te cobraban una especie de De tasa Porque estabas en Europa, ¿no? Supuestamente, pues esperemos que ahora no pase Que ahora no pase con esto Pero supongo que sí que seguirá pasando Y bueno, es una gran putada Y esperemos, por Dios Lo rezo cada segundo Que esto llegue a Europa Porque como Paypal no llegue a Europa Realmente me voy a enfadar mucho O sea, como el método de pago de Paypal En PlayStation Network no llegue a Europa Me voy a enfadar mucho Como solo se quede en la europea O sea, hoy en la americana Me voy a enfadar, pero muchísimo Porque es lo que llevo deseando Desde que tengo Paypal, ¿no? Que se pueda pagar en PlayStation Network con Paypal Esperemos que se pueda Y bueno, nada más, chavales Ya veremos mañana Lo que está y lo que no está Veremos el cambio del diseño de PlayStation Story Haré un vídeo enseñándoos la nueva Story y tal A ver cómo ha cambiado Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao